Estamos esperando una cópia del informe acá para que empezamos la sesión. Gracias. 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 país hacer lo mismo. Por ejemplo, los pediatras, los jefes de los comités nacionales de vacunación podrían hacer reuniones con su sociedad científica y divulgar esa información a las sociedades científicas de su país. O sea, son oportunidades que muchas veces perdimos y pienso que sería algo que ustedes podrían considerar. O cualquier otra estrategia de comunicación que ustedes pueden utilizar en sus países. Y ciertamente los ministerios de salud siempre tienen comunicadores que pueden darles ideas de cómo divulgar lo que se está haciendo. Y el otro tema es hacer esfuerzo para publicar más. O sea, yo pienso que, como mencioné, esos datos de Argentina, por ejemplo, son fundamentales y pueden realmente motivar a otros países a hacer lo mismo. Yo me recuerdo cuando Uruguay introdujo la vacuna contra el hemófilos influenza tipo B y seguidamente Chile ha hecho lo mismo. El impacto fue tremendo. Entonces, inmediatamente nosotros publicamos las gráficas de la caída de la enfermedad en el boletín del PAI, en la primera página. O sea, eso fue divulgado ampliamente. Pienso que incluso en una reunión del TAI, la etapa de la reunión era la gráfica del hemófilos. O sea, hay varias maneras de comunicar los avances que se están haciendo. ¿Alguien sabe del estatus del informe? ¿Cómo está la...? Piero Paolo, bienvenido. Ah, fantástico. La eficiencia del secretariado es magnífica. Caliente. Bueno, yo, como dije, no voy a leer el informe, pero simplemente resaltar algunos hechos que ya discutimos bastante, pero que quería hacer hincapié algunas partes importantes. En primer lugar, yo quería agradecer profundamente a todas las personas que han hecho las presentaciones, tanto del Secretarial de la OPS como de los países, porque realmente los datos que ustedes presentan a nosotros que nos hacen reflexionar y buscar la manera de cómo podemos hacer recomendaciones que busquen ayudar a lo que están haciendo y no impedir lo que ustedes están haciendo. Entonces, quería agradecer profundamente primero a los que hicieron presentaciones, pero más importante aún a todas las intervenciones que hicieron de la plenaria, porque eso nos da toda la visión que ustedes tienen de los que están trabajando en la frente de todo eso. Ustedes son los que hacen el trabajo. Así es que quería agradecer profundamente en nombre del grupo estos aportes que ustedes han hecho. Queremos agradecer también a la hospitalidad del Gobierno de Argentina en nos recepcionar acá con tantos halagos y regalos y principalmente la amistad. Yo pienso que no hay que enfatizar el tremendo avance que ustedes han hecho en los últimos años y es siempre sorprendente para nosotros en el TAG de ver que programas de una excelencia técnica altísima siempre están mejorando. O sea, claro que nunca hay nada perfecto, pero cuando los programas son muy buenos es más difícil de llegar a lo mejor. O sea, cuando el programa está en el inicio es muy fácil de avanzar, pero cuando está ya a un tope, como ustedes están, es siempre difícil hacer avances, pero ustedes consiguen hacer avances año tras año. Y eso es realmente muy importante este liderazgo que ustedes tienen en la erradicación, el control de enfermedades y siempre a la frente de sus avances, como se mencionó anteriormente. Nosotros discutimos temas que me parece de mucha importancia, de mucha relevancia y pensamos que el desafío, como dijo el doctor Cuauhtémoc en el inicio, de hacer todo el esfuerzo para mantener los logros que se han alcanzado. O sea, no hay que dejar el esfuerzo, aumentar el esfuerzo para alcanzar nuevos logros y mirar hacia el futuro en el siglo de las vacunas y en esa primera década, como se mencionó, de cómo podemos realmente mover más las actividades del programa. Y eso me parece que es un reto muy grande. Pienso que va a ser muy importante en estos próximos años de involucrar más profundamente las comunidades. Yo pienso que es algo que se ha discutido muchas veces, pero muchas veces es difícil de implementar, pero sin la participación total de las comunidades es muy difícil alcanzar cualquier avance. Y eso es interesante de reflexionar porque el aspecto de participación de la comunidad no es de hoy. O sea, la declaración de Alma-Ata, uno de los puntos fundamentales de Alma-Ata era la participación de la comunidad. Pero hasta hoy en muchas áreas del mundo estamos con la dificultad de la participación de la comunidad y eso es muy importante. Acá en las Américas hay excelentes ejemplos y yo pienso que debemos ampliar eso para todo. Y otro aspecto es los desafíos que estamos enfrentando como una región en que los países son de ingreso medio, son los países que empiezan ahora muchas veces a encontrar dificultades en el suministro de vacunas debido a que el apoyo que existe hoy día en los procesos y las entidades de desarrollo son más dirigidas a los países de ingreso más bajo. Entonces, los países que están en el medio son los que están encontrando dificultades. Entonces, acá hay un desafío muy grande para evitar que este proceso impida el crecimiento de los programas. Afortunadamente, hasta ese momento, con el esfuerzo que todos están haciendo, incluso con el apoyo político que fue muy bien ilustrado por el diputado Zapata, los países están teniendo y están manteniendo ese alto nivel de apoyo político a los programas. Discutimos el aspecto de la erradicación del sarampión rubeola y símbolo de rubeola congénita y no hay duda que eso fue un éxito muy importante de las Américas y está serviendo de modelo una vez más para los esfuerzos que se van a hacer en otras partes del mundo. Como se mencionó, la Organización Mundial de la Salud inició ya este proceso a través del empeño de Bahamas de la doctora Marceline Dalvides, que hace dos o tres años introdujo el tema en la Asamblea Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud organizó un grupo que estudió el proceso y la Asamblea Mundial de la Salud de este año indica que el sarampión puede y debe ser erradicado, pero no mencionó todavía en qué fecha que se va a erradicar. Pero acá pienso que, de nuevo, el ejemplo de ustedes va a servir para la posible erradicación del sarampión en el mundo. Así que nuestras recomendaciones de este sentido es simplemente que ustedes continúen haciendo lo que están haciendo, manteniendo las altas coberturas de vacunación en todos los municipios, incentivando y mejorando y manteniendo alto nivel de vigilancia epidemiológica y manteniendo los recursos necesarios para que consigan continuar a mantener la región libre de sarampión y de robeola. Principalmente en ese momento en que la presión de las importaciones aumenta con grandes brotes de sarampión en Europa y eso es claro que produce un problema muy grande para la región, no solamente desde el punto de vista del trabajo, del tiempo que ustedes tienen que utilizar, pero la cantidad de recursos que se utilizan para controlar muchas veces las importaciones. O sea, importaciones que algún país gasta muchas veces más de 2 o 3 millones de dólares para conseguir controlar eso. O sea, entonces es importante, y nosotros hacemos hincapié en el informe, que otras regiones del mundo tomen más atención a ese tema, porque eso no puede ser un esfuerzo solamente de una región, pero es un esfuerzo global que debe ser hecho. Y es importante que las comisiones nacionales que ustedes han organizado siguen el trabajo para certificar la interrupción de la transmisión de esas enfermedades. Los laboratorios van a ser fundamentales para eso y es importante que se siga dando todo el apoyo posible a los laboratorios, principalmente en esa etapa en que las nuevas tecnologías implican que hay necesidad de más recursos, tanto recursos materiales como recursos humanos para manejar esas nuevas tecnologías de diagnóstico. Así que nosotros leemos el informe, aceptamos el informe del grupo de laboratorios y apoyamos las recomendaciones del grupo. Y además, dentro de la coordinación regional de los laboratorios, pensamos que además de las enfermedades que ya están incluidas en las redes, también debemos prestar atención en la parotiditis, que fue el próximo tema que discutimos. Y fue por primera vez que realmente el TAG recibe un informe sobre ese tema, lo que nos complaceó mucho. Y pensamos que es importante que, ya que la vacuna triple viral está siendo usada en la región, que todas esas estrategias de control de parotiditis deben estar en consonancia, en armonización, con la de sarampión y de la rubeola. O sea, eso es muy importante. Incluso en el documento que fue elevado a la Asamblea Mundial de la Salud en relación al sarampión, se indica que la erradicación del sarampión debe ser hecha en consonancia con el control y el potencial de eliminación de la rubeola. O sea, la no utilización de la rubeola en esas campañas es una oportunidad perdida. Un tema importante que quería hacer hincapié en ese tema es que durante las actividades de vacunación, tanto de rutina como de campaña, se deben siempre utilizar, claro, eso para todas las vacunas, vacunas que son precalificadas por la OMS. Y cuando se responde a los brotes, la preferencia sería usar la cepa de Jerry Lean o una cepa derivada de Jerry Lean, principalmente en adolescentes y adultos. Y es claro que en esas campañas, cuando se usa esta vacuna, se debe monitorear muy cuidadosamente cualquier efecto adverso que pueda ocurrir. La vigilancia, claro, que va a ser muy importante, por eso debemos incluir también en los aspectos del laboratorio el diagnóstico para la parotiditis. En cuanto al plan para mantener la erradicación de la poliomielitis en las Américas, se ha hecho una profunda revisión de todas las recomendaciones anteriores, tanto del TAG como de la OMS, y se llegó a la conclusión de que es importante que los países sigan usando la vacuna oral contra la poliomielitis hasta que la erradicación mundial sea completada. Hay algunos países en las Américas que han decidido usar solamente la IPV en sus programas de vacunación, pero pensamos, el TAG pensa que eso debería ser hecho solamente cuando ellos cumplen con los mínimos requerimientos que son recomendados por la OMS y por la OPS. Y esos requerimientos fueron mencionados y fueron descritos durante la reunión. Eso podría ser hecho también en aquellos países ahora que están considerando, porque hay algunos países que están considerando la introducción de la vacuna. Pensamos que, si eso ocurre, deben incluir un esquema secuencial con la OPV o conducir actividades periódicas de campañas con la vacuna OPV, ya que con la vacuna IPV va a ser muy difícil conseguir altas coberturas en todas las municipalidades de los países. Y aquellos países que no consiguen alcanzar el 95% o más en cada municipalidad, deberían conducir campañas anuales en los niños menores de 5 años. Y deben mantener, claro, y eso es lo más importante, un alto estándar en la vigilancia epidemiológica, porque solamente eso permitirá que se consiga detectar cualquier importación que ocurra. En mi opinión, ciertamente llega mucha gente en las Américas que está excretando el poliovirus selvaje, eso no hay ninguna duda, y en algunos países industrializados, Canadá, Estados Unidos, probablemente no ocurre ningún surto, porque tienen buenas coberturas, pero además tienen un buen sistema de alcantarillado. En la región latinoamericana, probablemente cuando llegan a estos individuos, no encuentran un grupo de susceptibles en que el virus pueda circular. Ustedes imaginen que en Brasil, por ejemplo, yo pienso que a cada día llegan dos o tres aviones llenos de personas de Angola, que es un país que está altamente infectado, o sea, imposible que alguien no venga con el virus selvaje de la poli, pero debido a que el país mantiene un alto nivel de cobertura, tiene mantenido, no hay circulación del virus. Después miramos el Pertussis, y acá de nuevo es una enfermedad en que era más o menos una enfermedad olvidada de alguna manera, o sea, bajó mucho la incidencia en los últimos años, pero de vez en cuando ocurren algunos surtos, pero de esa vez también lo revisamos, ese problema, ese problema, y nosotros congratulamos los esfuerzos que los países están haciendo para mejorar la vigilancia, porque eso es lo más importante. Es claro que la vigilancia es muy difícil con las condiciones de diagnóstico que tenemos hoy día, y es importante entonces mejorar en primer lugar la vigilancia a través de buenas pruebas de laboratorio, a fin de que uno realmente conozca si lo que estamos notificando es Pertussis, o es para Pertussis, o es otra cosa que sugiera que pudiera ser Pertussis. Hay una iniciativa ya en algunos países con apoyo de la OPS, del CDC, del Instituto Sabin, que se está buscando implementar eso, y sería importante si se pudiera ampliar eso para otros países, para que se pueda mejorar en todos los países. Y además, el TAG recomienda que se inmunicen las mujeres embarazadas en situaciones de brotes, porque ese es un problema bastante importante. En cuanto a la vacunación contra la influenza estacional y pandémica, también se revisó todos los aspectos que ocurrieron durante el periodo de la pandemia, es muy importante entender que prácticamente ahora la mayoría de los países han introducido la vacuna contra la influenza estacional, y es importante entonces asegurar que esos planes de preparación sigan como una, para que sea una respuesta integral en todas las medidas de respuesta que tenemos. Y reiteramos las recomendaciones anteriores para que los países vacunen a los adultos, los niños y aquellos individuos en las condiciones que fueron definidas, los trabajadores de salud. y debido a la vulnerabilidad mayor de las mujeres embarazadas, también es importante que se aumente los esfuerzos para vacunación de ese grupo etario. Y además, es importante hacer los esfuerzos para la comunicación social en la información sobre los riesgos entre las asociaciones científicas y profesionales a fin de que se puedan alcanzar todas esas populaciones objeto del programa. A medida que los países están introduciendo esta vacuna, es más importante aún hacer el monitoreo y la evaluación del impacto de la influencia y conducir estudios de efectividad de la vacuna en las populaciones de alto riesgo. Y hacemos hincapié que la OPS debe continuar a promover la transferencia de tecnología para la producción de vacunas de influenza en la región. Y eso, como se mencionó en la reunión de Costa Rica, no se aplica solamente a la influenza, pero si ustedes miran la recomendación de Costa Rica, es algo que pedimos a la OPS para asesorar a los países y ayudar a los países para que la región de las Américas se transforme en la región con autosuficiencia en la producción de biológicos. Miramos también todos los esfuerzos y las nuevas actividades en relación al control del cáncer cérvico uterino con ahora el nuevo instrumento, además del tamizaje y de otros aspectos, pero ahora el nuevo instrumento que tenemos que es la vacuna contra este virus. Y pensamos que la OPS debe continuar trabajando con los países para aumentar el uso de esa vacuna en la región, siempre dentro de ese contexto integral del control y la prevención de esa morbidad. y es importante que se hagan digamos que existen algunos proyectos en algunos países que son digamos consecuencias de donaciones y eso es claro que es importante, pero pensamos que esas donaciones deberían ocurrir siempre y cuando hay una visión de la sustentabilidad de la utilización del producto porque muchas veces son donaciones muy puntuales en que no se ve el final, ¿qué va a pasar cuando la donación termine? Entonces es importante que los países miren eso de una manera más completa a fin de que no haya problema en ese tema. Y pensamos también que la OPS debería desarrollar un sistema regional de monitoreo para evaluar el impacto de esa vacunación. Otro aspecto importante de la reunión fue la discusión sobre la vacuna conjugada contra el neumococco principalmente en un momento en que existen dos vacunas que son diferentes que necesitan diferentes números de dosis que tienen cobertura de diferentes serotipos y revisamos ese tema pero el TAC apreció mucho de que hubo un grupo de trabajo que miró ese tema con profundidad o sea que nos ayudó mucho a mirar ese tema y en ese sentido fue más fácil para el TAC deliberar sobre el tema y nosotros endosamos las recomendaciones de ese grupo ustedes tienen el informe del grupo pero quería resaltar dos o tres puntos que nos parece muy importante seguro que el esquema mínimo debe incluir por lo menos tres dosis la opción de esas tres dosis puede ser tres dosis más un booster o puede ser dos dosis más un booster o sea el tres más uno o el dos más uno o sea eso es muy importante el otro aspecto es que muchas veces hay cambios en la vacuna o sea de una vacuna siete valente para diez valente o trece valente y acá también pensamos de que ese grupo de trabajo menciona de que se puede completar el esquema con una otra vacuna que entró en el programa o sea acá no va a haber ningún problema en que hay que empezar nuevamente el esquema con una nueva vacuna eso me parece que son los puntos más importantes del grupo de trabajo y es claro que los esquemas de vacunación siempre que posible deberían ser completados con la misma vacuna pero si no hay esa posibilidad no se pierden las dosis anteriores entonces entonces las opciones son si uno empieza con las series con la PCV7 puede completar con la vacuna disponible o PCV10 o PCV13 y si la serie primaria fue completada con la PCV7 el niño puede recibir el booster con la PCV10 o con la PCV13 o sea son los aspectos más importantes es importante también como es una vacuna nueva introducida en la región de seguir haciendo estudios del impacto de esa vacuna en términos de las hospitalizaciones de las tendencias de mortalidad y también estudios de costo efectividad para que tengamos más información sobre ese tema y eso ciertamente va a ayudar a otros países en la toma de decisión siempre que hubiera ese cambio de vacunas es importante hacer una buena documentación para que se pueda tener información sobre el tema después discutimos todo el aspecto muy importante de la toma de decisiones basada en evidencia y ese es un tema de alta relevancia el TAG congratula a la OPS por la iniciativa de PROVAC que una vez más es un modelo para el mundo entendimos de la presentación del doctor que ya fue pedido por tanto la OMS como la fundación Gates para que haya una nueva fase para otras partes del mundo y eso realmente es muy halagador para los países de la región y para los centros de excelencia que están trabajando en ese tema pensamos que eso es un aspecto muy importante de la construcción de la capacidad en los países que es algo que muchas veces esos programas de desarrollo no prestan mucha atención pero acá pienso que en esa área de vacunas de inmunización de la OPS siempre hubo ese interés de la construcción de la capacidad y por lo tanto ustedes están teniendo programas de tanto éxito nuestra recomendación en ese tema es simplemente de que pensamos que la OPS debe seguir trabajando en ese tema debe también mirar incluir aspectos relacionados con la dengue y otras vacunas que están llegando de acuerdo a la cuando vimos la presentación del doctor Cris de la él menciona que probablemente una vacuna de malaria también va a estar disponible en los próximos años así es también un tema importante en algunas áreas o en muchas áreas de América Latina es importante que empiece a pensar en el futuro de cómo mantener eso y enfatizar ese aspecto de construcción de la capacidad y también ayudar a los países a todos los aspectos del uso de la análisis económica para medir los costos y los beneficios de la vacuna contra la hepatitis A I think esto también importante o sea que el provac pudiera abrir dos otras ventanas uno para el dengue y otro para la febre amarilla miramos también toda la documentación sistemática para la introducción de nuevas vacunas y recomendamos en este tema que pensamos que los estudios que fueron hechos en varios países fueron muy importantes en la introducción de estas nuevas vacunas principalmente en relación a la vacuna de rotavirus como mencionó el doctor Glass fue un estudio que por primera vez miró no solamente el impacto o los aspectos tanto el impacto como digamos el beneficio el beneficio de la vacuna y eso tanto el riesgo como el beneficio y eso ha dado información muy importante que no teníamos antes tal vez si durante la crisis de la rota childe se hubiera hecho un estudio de la misma manera esta vacuna rota childe estaría siendo usada en los países o sea fue una oportunidad perdida en aquel momento y en la documentación en la introducción de cualquier nueva vacuna siempre debemos incluir este tipo de estudios económicos y de costo un tema que generó bastante discusión fue el tema de cólera principalmente porque dos países de la región están enfrentando el problema con el cólera hubo participación de muchos de ustedes oímos también de los colegas de Haití y acá es un tema de alta relevancia para las Américas porque la ocurrencia de cólera en la y en la